¡Ay, mi vida mía! ¡Ay, mi vida mía! ¡Sufre, sufre! ¡Ay, mi rap, sovia! ¡Soy de rezar! ¡Si te has comprendido lo que fuiste! ¡Un ingrato por mi padre y amor! ¡Podré fuego de tus lindos ojos negros! ¡A ilumbró la miel y la vida de otro amor! ¡Ensige que es dada tierna mente! ¡De autor en un codor único amén! Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí. Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí. Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí, si del beso de tu boca me llame a mí. Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí. Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí. Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí. Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí. Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí. Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí. Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí. Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí. Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí. Y por estas cosas para hoy de la vida, si del beso de tu boca me llame a mí.